¡Arrancamos el partido! ¡Corte providencial y qué buen despeje del balón! ¡Lo intenta desde esa distancia! ¡Parecía gol! Nadie esperaba ver tantos disparos a portería en los primeros minutos del juego. Estos son los partidos que queremos ver siempre, mi estimado Martinali. ¡Busca anotar! ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! ¡Un comienzo sorprendente! El equipo toma la delantera en los primeros minutos del juego. ¡Muy de la razón! Me gustó cómo definió y cómo remató directo a portería. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ojo con esta! ¡Mueven por el sector de la banda! ¡Puede venir el centro! ¡Le quedó el remate! ¡Qué anotación! ¡Lo consiguen otra vez! Apenas 5 minutos y ya llevan 2 seguidores, doctor! ¡Nosotros nomás andan pataloteando! Todo el crédito para el delantero. ¿Y la defensiva en dónde andaba? Gracias.